saludos cordiales seguidores de mi canal grecolatinismo austral y también saludo a todos los seguidores del canal del comandante hermex seguimos aquí en la serie de cassandra vamos ahora a asaltar precisamente el escondijo del cíclope que está aquí abajo podemos verlo básicamente estos edificios hay también unos túneles y unas cuevas que conducen a la bahía directamente que nos van a servir para atacar sigilosamente a todos nuestros enemigos obviamente vamos a usar a icaro para ir marcándolos a todos así no se nos va a escapar nadie pero vamos a acercarlo y marcar a todos los enemigos bastante así sabemos a dónde ir sabemos por dónde se van a mover cada uno vale ahí está uno de los pasajes que hay debajo de la roca donde están todas estas construcciones supone que hay algo vale este es el otro pasaje es decir uno puede entrar por aquí y va a salir aquí en esta otra parte o viceversa acercarnos más todo bien me piache me piache de verdad que hay que habrá allí que hay unos símbolos así como algo que no está descubierto bueno en fin vamos ahora a hablar con este buen hombre que está aquí a mis tíos debes ayudarme así si sabes lo que os conviene a ti ya tu bolsa pararás un momento te escucho soy un exiliado de athenas aunque seguro que es imposible de creer por mi aspecto la humildad es esencial para ti cuando eres rico te puedes permitir ser orgulloso veremos cómo te funciona eso para convencerme de lo que necesitas mis dragmas hablan por sí mismos cuál es el problema se trata de mi hermano orneo lo han capturado los bandidos nos atacaron nada más atracar debieron de oler nuestras riquezas desde tierra yo conseguí escapar pero él está atrapado en una jaula en el muelle como un animal y tú quieres que lo rescate tráemelo sin que le hayan tocado ni un solo pelo y te pagaré muy bien vamos a preguntarle por qué lo exiliaron mucha gente en realidad condenados al ostracismo por lo mismo orneo y yo fraude lo llamaban pero así es la vida verdad estarás acostumbrada no mistios la vida mercenaria no es la más honrada claro pero no te preocupes tu secreto está a salvo conmigo yo vigilaría esa lengua anciano si lo vamos a hacer rescataré a tu hermano por un precio si si por supuesto los dragmas son el único idioma que entendéis los de cefalonia yo no soy de cefalonia ay vas a morirte cabronzote pesado el tipo no vale vamos a ver eh me interesa empezar a acabar con los enemigos sin que me detecten ya veo donde hay uno voy a empezar por allí ah es que no está directamente aquí está más abajo vale y los otros ah vamos a explorar todas las posibilidades de ataque tenemos ojo no te caigas cassandra en poder ah ya los dioses son mis testigos lo juro que dioses cual es la diferencia todos ellos lo juro todos en toda mi vida había oído alguien decir tantas chorradas sobre dioses ah soltadlo nadie en esta isla puede decir esa palabra ha dicho ciclope y te ha ofendido no me gusta que me llamen así no lo he hecho pero eres muy gordo digo fuerte y grande y la verdad solamente tienes un ojo no jajajajaja lo damelo no madre a marcos por obligarse a robarlo dá me lo ya y se ve rinche jajaja hay que vas a ser calzada joder jajajaja ¿Ya? Bien Estamos liando, ¿eh? Muchísimo A ver, tengo que salir de aquí Porque no me siento cómodo Ante estos pares Ah Acabar con estos Ah Harto A ver, estoy un poco pillado aquí Porque no logro salir A ver, ahí está O menos, bueno Salí un poco atrofiado todos esos movimientos Pero vamos a salir de aquí Para poder entonces Planificar mejor La matanza que vamos a hacer, ¿vale? No hay más Para que nos vamos a ir con eufemismo Si eso es lo que nos ha traído aquí El impío Ares Está detrás de nuestras armas Ah Estamos escapando Muy bien Van a salir por aquí Aquí hay un pasadizo Bien Perfecto Fíjense que vienen todos para acá Y por allá adelante Hay unos bandidos también Que son ciervos del cíclope Vamos ahora Fíjense que están todos concentrados En una misma dirección Así que alguien habrá quedado rezagado Y ese va a ser nuestro próximo objetivo A ver Estamos Bien Ahora estamos otra vez Dentro De las casas Bueno Complejo este que tiene El cíclope Este es su base Su centro de operaciones A ver Hola Ahí está Muerto A ver que más hay por aquí Fíjense hay uno que está ahí distraído Sorprenderlo Perfecto Cofre Llegamos todo esto Aprovechando que no hay nadie Para esto Ay no tengo flechas Vale vamos a Ponerle más flechas al carcaj Bien lo hacemos Y ya puedo usar un arco De mejor calidad Este de aquí Supuestamente tiene ataque 65 Si Más potente Vamos a ponernos esto Que tiene más Ah no tiene 7 puntos Vale Por aquí Podríamos colocarnos incluso Algo mejor Esto por ejemplo 16 de protección Me parece bien Bueno Vamos a seguir Todavía quedan objetivos por allí De verdad Parecía que estaba vivo Este fulano Está vivo Si Vale Que volvieron Aquí también está el cíclope Que tiene el rombo Grande Espera A ver A ver Aquí es Han corrompido Cefalonia Y le han vuelto Una guarida De trujanes Tujanes A ver Allá hay dos Muy bien Ah me empujan para Ay no me fijé De la barra de vida Y eso que tenía allí Para Para defenderme Joder Bueno Toca volverlo Volverlo a hacer Voy a estar más pendiente De la barra de vida Casi siempre Manquea Cuando no se da cuenta Bien Es complicado Y cuando uno pierde aquí El sigilo Y Y se descuida Pasa eso Otra vez A atacarles Esta vez Lo haremos mejor Vale Veamos que se están dispersando Otra vez los enemigos Y Lo ideal sería Tienes ese Ese es el ciclope Acaso Este es el ciclo Entonces vamos a correr Hacia donde están los otros Era una aldea preciosa Pero ahora solo queda Un nido de anarquía Y crimen A ver Como hacemos A este Que ha ido La mejor opción Es atacarlo Desde arriba Desde arriba Porque está Lo vamos a hacer Desde aquí El ciclope sigue Por allá Distraído No lo vamos a No vamos a llamar Su atención Y vamos a Por Sus hombres Tienes 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 Están viendo Los cadáveres Que dejamos Vamos a atacar A este Ah no tengo flechas Vale Es que tengo que crear Eso fue justamente Lo que hice Antes Vamos a Atacar a uno de estos Aquí Con el fin de Llamar su atención Bien Salimos Ah Ahora están todos Distraídos hacia allá Veamos Si podemos Pasar Si Podemos Hacerlo Dejar esto Ay no lo hice Corriendo Me vieron Me vieron Me vieron Vale Damos para que no de problemas Y nos subimos aquí A ver No se puede Bien A escaparnos De aquí Perfecto Dejate caer Bien Y los podemos Sorprender desde Otra Ubicación Es normal que Cassandra Es rápida Y entonces Podemos hacer Todo esto Mayor Problema Parece que hay Unos enemigos También en la cueva Taje este Que debe estar Guardando Alguna cosa Importante Para el Ciclopeo Me equivoco Creo que me Está equivocando Por donde No veo el paso Supone que es Hacia allá Ah Ya entendí Esta es la cueva Por lo visto Esta cueva Es infranqueable No hay por donde Pero Tenemos que navegar A través del lugar Donde estábamos Para salir Por la bahía Esta es la única Opción que tenemos Vamos directo Hacia allá Hacia la bahía Pasar por debajo De De todo el complejo Que tiene El ciclope En el agua Joder Métete Bien Ya lo Vimos A ver Cual es Desde aquí El más vulnerable Parece que es Ese que está allí Mano derecha Tomarnos Ok Por aquí Perfecto Corrupción Agachados Y le vamos a lanzar La lanza de Leónidas Está quedando Todo lo que hay por aquí Fortuna de los hermanos Objeto de misión Vale Uy 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 Hay alguien aquí Respondimos Este es un capitán Eso Da la espalda Y Lo seguido Nos cargamos Vale Este Vamos a ir subiendo Porque fíjense Que ahora están descansando Los enemigos Están muy tranquilos Vamos a ir Vamos a ir Y seguimos La misión Hay unos enemigos Que están arriba Y yo creo Y yo creo que La mejor opción Para acabar con ellos Sería Bordear esto Por aquí Está La cueva Por donde andábamos Antes Joder Me han visto Quien me vio Esos enemigos No están aparentemente Marcados Así que debemos Buscar No puede usar Aicaro A ver Respondernos Aquí Ahora si podemos Usar Aicaro Si En efecto Hay algo Que no está Marcado De que será Ah Son Rehenes Vale Estos se han puesto A buscarnos Vamos ahora A ver Este Por donde Podríamos Comenzar El ataque Acabo Y irnos Por aquí Eso Y para que no Nos detecten Nadie por allí ¿Verdad? A subir Para poder tener Una visión Señorial De todas las cosas Siempre ver Desde arriba Es más rentable Veamos Veamos Aquí está uno Bien Aquí está el otro Bien De una manera Muy profesional A ver Hay otro Que está por acá Vamos a subir No veo No veo nada No veo nada No está parada Fácilmente Cuidado Joder Otra vez Nos toca Escabullirnos Mirar de perspectiva Para poder Planificar Cómo los atacamos A cada uno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a tener Que tomar Medidas Extremas Como esta Vale Muy bien Listo Por aquí También Solamente Falta El ciclope No Hay otro Por acá Vale Vamos a escondernos Aquí No me va A localizar Y desde aquí Le vamos a lanzar Unas cuantas Flechas Creo que no tiene Ni idea De dónde Le están cayendo Las flechas A ver Bien Ahí está Solo nos falta El ciclope Hay dos marcas Allí No sé Si Estará Acompañado Tenemos Que averiguarlo Vamos a subir Por acá Vamos a toda Velocidad Bien Debe saberse Mover aquí Es lo más Entretenido Que tiene Tiene Efecto El ciclope Está acompañado Anda A usar El fuego Aquí Para Atacarle Muy bien Ahora Nos encontramos Solo con el ciclope Vamos a Abandonar De aquí O sea A irnos Realmente Salta 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 Vale Bien Bien Te has movido Cassandra Vale Vamos a ver Otra vez Dónde está Creo que nos va a servir Nuevamente Usar esto Creo que no hay Otra Otra polea Una cuerda De estas Creo que Me interesa usar Exactamente esto Para llegar allí A ver Acabo a veces Vale Ya Fuerte Vamos a poder Atacar al ciclope Desde arriba Y eso Nos va a dar Una ventaja Significativa A ver Vamos veneno Ah no Vamos a poder Desde arriba Pero De aquí Si Ahí está Hacemos su ataque Y no hemos dejado Que Que nos ejecute Como hizo En la anterior ocasión Ahí está Acabamos con el ciclope De cefalonia Y con su Reinado de terror Y crimen En la isla de cefalonia Vamos a liberar A esta pobre gente Que está aquí De rehenes No todo es Matanza Sino también Hay que hacer Buenas acciones Y liberamos Entonces a los Prisioneros Que estos tenían Seguramente Que para cobrar Rescate Y ese tipo De chorradas Que hacen Los trujanes Como ellos Vamos a ver Por allá Hay un cofre ¿Dónde está Ese cofre Por cierto? Ah no Ese es el que está Fuera de la fortaleza Y a ver Que me falta hacer Dice Roba el tesoro Que tesoro Me falta A ver ¿Dónde está Ese tesoro Que nos falta? Este de aquí Ya lo veo Vamos a subir Entonces El otro tesoro Que aparece Marcado allí Es creo que Una tumba Misénica O minoica La cual debemos Criar O algo así A ver ¿Dónde está El cofre? El problema A veces uno Se olvida Dónde están Las cosas No ¿Dónde está? ¿Cómo llego Para allá? Ah debe ser Por esa Por esa Entrada Que ya Por allá Entonces ¿Qué? ¿Cómo hacemos? Porque obviamente Necesito Ah es esta Entrada No sé si eso sea Realmente lo que me Conduzca hacia Ese tesoro En particular Creo que ya Estuve aquí Otra Ah es que hay Un pasaje Vale Entramos Claro que esté Tan desprotegido Esto Aquí está El cofre Grande Hay que dar La vuelta Vuelta Lo tenemos Son las cosas Que ha saqueado La fortuna Mala vida De El cíclope Y sus bandidos Bien Espada Combate oxidada Vamos a liberar Ahora A A Barnabas Lo liberamos Luego No porque sea Menos importante Sino porque Precisamente Es el más importante Y nos va a llevar A otra parte Vamos a liberar Primero A este fulano Que está aquí Aquí está Un dragma Un dragma Me envía tu hermano Sabía que me rescataría Mira que rápido se ha buscado A la calle Seamos claros Soy yo quien te rescata Y si no fuera por el dinero Que me prometió tu hermano Te echaría los cerdos Vamos No te alejes Y cierra el pico Está buscando Exactamente Que le haga eso Orneo Reunidos al fin No sé de dónde Sacas a estos rufianes Hermano Pero sí que hacen bien Su trabajo Me conmovéis Pero me debes unos dragmas No creas Que no te he visto Saquear uno De mis cofres Considéralo una tasa Por tu orgullo Malaca Venga Te ha traído hasta mí Orneo Que se vaya Lo más rápido posible Odiosos Vale Ahora sí vamos a por Barnabás Un nombre muy curioso Este hombre No sé si Se lo habrán puesto Pensando en el Barnabás Que todos conocemos Espero que no A ver Que ya tengo Todas las riquezas Necesitarias Y llegamos No debemos demorarnos más Hasta ratas como estas Tienen amigos En Cefalonia Por Zeus Los bandidos De Cefalonia Son algo serio No es mal Que estás conmigo Se nota Que te tienes miedo Bueno Este es el hombre Que nos va a sacar De Cefalonia Es más Vamos a hacer una cosa Interesante Que veo que está así Como anocheciendo Y quiero que Que se vea Todo genial Cuando vayamos A hablar con él Estas cosas tan importantes Bien Aquí estamos No sé cómo agradecértelo Después de pasarme Toda la vida en la mar Habría sido una gran vergüenza Ahogarme en una vasija así Una vergüenza Ay Pero dónde están mis modales Soy Barnabás Capitán de la Adrastea Bueno Barnabás Es un placer Conocerte Yo soy Cassandra Mis dios de oficio Pero seguro Que eres mucho más Que eso ¿Qué quieres decir? Cuando me metieron La cabeza bajo el agua Recé a los dioses Y cuando lo han sacado Tú estabas ahí Y Cassandra Realmente Tú me llamaste Un regalo de los dioses Muchos dicen Tener sangre de los dioses En sus venas Tú eres la primera De quien me lo creo Vamos a averiguar más De todas partes Y de ninguna La Adrastea Es mi hogar Pero nací en un olivar En Niconos No he pisado tierra Desde que dejé El ejército ¿Así que eres soldado? Lo fui Mis hermanos y yo Éramos capitanes De la flota ateniense Hasta que una noche En un asedio La furia de Poseidón Destruyó nuestros barcos Esa misma noche Lo vi Vamos a averiguar más ¿Pero qué es lo que viste? La mar tiene a sus órdenes Más que los vientos Y las olas Cuando desata su cólera De verdad Vi a su bestia A su mascota asesina Pocos me creen Pero este ojo Es un recordatorio Permanente El castigo Por ver a la criatura Prohibida de Poseidón Y vivir Para contarlo ¿Vale? ¿Y por qué te han atacado Esos hombres? Oh, ya sabes Cómo sois aquí Sin ánimo de ofender Les cuento lo que vi En mi último viaje Y lo siguiente que sé Es que se comportan Como unos salvajes ¿De qué les has hablado Para que se enfadaran tanto? De mi último viaje Encontramos a un hombre Flotando en una balsa Antes de morir Nos contó una historia Que te helaría la sangre Algo de una criatura horrible Más allá de toda descripción Menciono las palabras Monstruo de un solo ojo Y acto seguido Me están ahogando En una vasija de barro Sí El cíclope se toma Esas cosas muy a pecho ¿Quién? Así que tienes un barco Claro No quieran los dioses Que acabe en un lugar así ¿Dónde está ahora? Gracias a ti Sigue en el puerto de Sammy Donde lo dejé Vamos a ver cómo ¿Qué le decimos? ¿Sí? Viendo que te he salvado La vida y el barco Diría que me lo debes ¡Qué vistios tan lista! ¿Sabes a quién me recuerdas? A mí Mucho más joven, claro Antes de que encontrara mi propósito Me cae muy bien Barnabás Estás cambiando de tema Oh, sí Lo siento Tienes razón Te debo la vida ¿Qué puede hacer el humilde Barnabás Por la poderosa Cassandra? Un barco y una tripulación Lo que necesites ¿Eso es un sí? Cuenta conmigo Con mi barco Y con mi tripulación Está claro que no eres de aquí Dioses no Y estoy agradecido por ello Venga Vamos a ver la Adrastea Muy bien Bueno, vamos a dejar esto por acá Ya acabamos entonces con el Cíclope Y sus delincuentes Que tenían sometida la isla de Cephalonia Hemos conseguido experiencia Tenemos nivel 6 Y ya tenemos un barco Con el cual podemos navegar Por toda Grecia Por todo el Egeo Por todo el Jónico Por el Estrecho Bueno, el Estrecho de Corinto Realmente es un Estrecho de Tierra Ahora se puede navegar Pero bueno Ustedes me entienden Podemos viajar por toda Grecia Que los dioses siempre estén con ustedes Si les ha gustado el video Suscríbanse si no lo están Denle a like Lo típico Lo rutinario Y gratuito Que los dioses estén siempre con ustedes Como digo Adiós